Zulema Vélez Madrid es la urraeña elegida como antioqueña de oro en la categoría educación, luego de la postulación realizada a estos premios desde el Consejo Municipal. La doña Zulema Vélez, antioqueña de oro, es reconocer el trabajo que ella ha venido haciendo en nuestro municipio. Es una mujer de Urrao, nacida, criada en Urrao, tiene sus raíces acá, ama a Urrao. Y de ver ese amor por Urrao, que todas las eventualidades que suceden en nuestro municipio ya siempre está presente, quisimos de parte del Consejo darle esta postulación. El trabajo de años con el proyecto Semillas del Futuro, desarrollado con mujeres y familias cafeteras por todo el departamento, la hizo merecedora del reconocimiento. Con nuestro programa de Semillas del Futuro queremos lograr que nuestros niños y niñas vean su finca cafetera como un proyecto de vida, que la cuiden, cuiden ese medio ambiente y hagan ese empalme generacional que estamos necesitando. Con nuestras mujeres las queremos empoderadas, mujeres líderes, mujeres que sean capaces de mantener la familia. Merecido galardón queda muestra del empoderamiento y la pujanza de la mujer urraeña en el departamento. Merecido galardón.